Y que se haga lo que se tenga que hacer, ¿no? Si hay un incumplimiento del ciudadano Martín Orozco, pues claro que debe haber una repercusión, ¿no? Y estaremos, insisto, estaremos coadyuvando con el MP para que se dé esto. Claro que nosotros estamos al pendiente de ese tema y sí decirles que el municipio no es omiso a la reparación del daño que tiene derecho. O sea, claro que vamos a estar ahí muy al pendiente de la carpeta y del expediente del juicio que se está llevando, pero sí dejará presente ese tema, ¿no? Que sí sepan ustedes que no es un tema de colores ni de defender, es un tema de legalidad y como tal se tiene que atender. Entonces, que sí tengan la certeza, la ciudadanía principalmente, que de alguna manera está muy al pendiente de todos estos temas. Y como municipio decirles que sí vamos a mandar, vamos a pedir el estatus actual del expediente, de la carpeta de investigación que se lleva dentro del Ministerio Público y cuál es el avance que se ha llevado y cuál es el posicionamiento por parte de la Fiscalía en el tema de las medidas cautelares, ¿no? ¿Cuál es la ruta a seguir por parte de ellos? Y claro que nosotros pondremos en la mesa lo que deba hacer de acuerdo a la ley. Si la ley se incumplió, si se incumplió un tema de una restricción, pues claro que debe haber consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias, de alguna manera, tanto como el mismo Poder Judicial o el juez los puede imponer o el Ministerio Público solicitarlo y nosotros coadyuvar con el Ministerio Público para garantizar la reparación del daño y el cuidado del patrimonio del municipio, ¿no? Pero si estamos al pendiente, no es un tema, insisto, no es un tema ajeno al municipio, no estamos para proteger a nadie, es un tema de legalidad y como tal se tiene que atender. Efectivamente, nosotros como municipio estamos como víctimas por el tema de la reparación del daño de los predios. Sin embargo, el Ministerio Público, la Fiscalía, es la responsable de defender, en este caso, a la víctima u ofendido, que somos el municipio, ¿no? Si bien hay medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial, en este caso la jueza,